Me estoy enamorando de ti y te estoy queriendo y me estoy muriendo sin tener por qué Me estoy enamorando de ti y estoy padeciendo porque sé que nunca me podrás querer Solo me queda el consuelo de mi amarga pena de saberte ajena y que eres feliz y ahora que sé que tus besos no pueden ser míos con esta condena tendré que vivir Me estoy enamorando de ti pero así es la vida y aunque yo te ansío no eres para mí que tú me has dado que tú me has dado que tú me has dado para mí y cuida de la vida que tú me has dado Solo me queda el consuelo de mi amarga pena De saberte ajena y que eres feliz Y ahora que sé que tus besos no pueden ser míos Con esta condena tendré que vivir Me estoy enamorándome de ti Pero así es la vida Y aunque yo te ansio No eres para mí No eres para mí No eres para mí